Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a este, en nuestro canal. Yo soy Naida y estamos aquí otra vez en Hechicería, aprendiz de hechicería chicos y chicas, y estamos aquí con nuestro protagonista masculino que está apagando el fuego, que yo sinceramente no sé cómo se ha propagado este fuego, porque os voy a decir una cosa, ¿vale chicos? A ver, se ha encendido el fuego aquí, que no sé cómo se puede encender, porque no hay nada. Ay no, limpia el suelo, no, tú no. Ven aquí tú, a ver, limpia el suelo también, porque tú no puedes acceder aquí. Ella ha podido acceder gracias a que yo he hecho el truco de, a ver, si me deja poner, a ver, teletransportarse, porque si no, no me dejaba, de hecho tú vete a dormir, pero él mira, él mira ahora un momentito, yo le doy aquí a dormir y mirad lo que hace. Ay, ahora él tampoco puede. Vaya, me resulta ahora muy curioso que no pueda. Bueno, pues voy a dejarlo que duerma un poquito, a ver, porque tienen que recuperarse un poco. Vale, hay que pagar las facturas, vale, me parece bastante bien. Vale, pues chicos y chicas, bueno, no es que tengan que pagar las facturas, es que es así. Aquí estamos durmiendo, bueno, estamos durmiendo a través de la pared, también a la hermana de él, de, ¿cómo se llama? Keisa, perdónenme chicos. Estamos aquí como duermen los dos, a pesar de que hay una pared de por medio, porque mirad, ¿veis? Hay una pared. Son, ellos vienen a la, están en la casa individual porque han venido después. Pero, aquí los verdaderos malvados son estos de aquí, de hecho, fueron ellos los que mataron a nuestro querido Dumbledore. Vale, pues ellas se lo han dicho, esta pareja se lo han dicho también a los hermanos, y sobre todo Ryan le han pedido que siga haciéndose amiga, bueno, amigo en este caso, de Chloe y de Emily. Vale, él ya tenía en mente eso y la conoce bastante bien, conoce menos a Emily, pero por lo menos ya la conoce. Y a Chloe, pues ya, sobre todo ya la conoce más. Él, su idea es enamorarla, enamorarla para que haga lo que él quiera, porque recordemos que él cree que está en el lado de los buenos, no puede ser que está en el lado de los malos. Eso solamente lo sabemos nosotros. Así que chicos y chicas, dadle un like y de verdad, y si también, a ver, esto lo voy a decir ya aparte, no lo suelo decir, pero el like de verdad por, simplemente por esta historia, para saber que estáis apoyando esta historia, porque si no al final a mí me desmotiváis bastante. Habéis crecido en visualizaciones en el canal, pero no os estáis suscribiendo, así que si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, de verdad chicos, de verdad, suscribiros, porque vamos a pasarlo genial. Y él se acaba de teletransportar así, de golpe. Vamos a ver, sí, 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 ya lo sabemos, que está a la foto, ya lo sabemos. Pero, ¿come algo, hijo mío? Vale, vale, no se ha hecho caso. Así que chicos y chicas, de verdad, si os gusta esta serie, dadle al like, y si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, que habéis aumentado en ver vosotros, de verdad, suscribiros, no tener miedo, si después no os gusta el canal, de suscribiros, pero ya que lo estáis viendo, dame una oportunidad y suscribiros a él, porque no os vais a arrepentir. Yo voy a intentar que no os arrepintáis, pero suscribiros chicos, de verdad. Y a mí me motivaréis también un montón. Vale, ¿en serio te has levantado para comer ahí? ¿Ves? Es que aquí hace lo que, nuestro querido Ryan hace lo que quiere y le da la gana. A ver, ¿qué está pasando esto? ¿Por qué esto da una charla motivadora? Este tiene muchas inseguridades, este señor. Aquí está la malvada, malvada de todos. Y aquí la hermana. Vale. Eh, ¿en serio te vas a poner tú a cantar ahora? Vale, bueno, no pasa nada. Que se ponga a cantar. Eh, vale, ok. A ver, ¿tú por qué estás incómodo? Porque, es que de verdad, tienes frío. Vale chicos, esta casa no tiene la calcator, así que se lo voy a poner. Porque, a pesar de que son de brujos, pues, pues, creo que lo ha ameritado ahora mismo. Termostato, aquí. Voy a ponerlo y lo voy a encender. Porque si no, se nos van a congelar aquí todos los sims. Y eso tampoco, tampoco es cuestión. A ver, más calor. Enciéndelo tú. Que tú no estabas haciendo nada. Pero tú también tienes hambre. Vale, ahora vienes aquí y sírvete una ración. ¿Vale? También. Pues eso es todo lo que está pasando. Chicos. Que están aquí intentando, sobre todo con él, con nuestro querido Ryan. Están intentando inculcarle que los otros son los malos. Y si ha muerto ese señor, Dumbledore, es por algo. No le han dicho, precisamente, que han sido ellos los que lo han matado. Así que, chicos y chicas, eso lo sabemos nosotros. Vale, vete para allá. Y lo que vas a hacer es desplazarte. Porque a él se lo están diciendo y dice, es verdad, vamos, tenemos que hacer algo. Así que, vamos a desplazarnos. Nos vamos a ir solos. Y vamos a ir a casa de Chloe y Emily a decirles, perdonar por... Bueno, perdonar no. Siento tu pérdida. Siento vuestra pérdida, chicos. Ese se lo va a decir y va a aprovechar y va a conocerlas mejor. Va a intentar conocerlas, a ver cómo puede. Porque la cuestión es enamorarlas a las dos, chicos. Y eso lo va a intentar. No sabemos si se puede enamorar o no. ¿En serio te estás teletransportando siempre? A ver, magia. Acumular. Espíritus familia... Oye, ¿por qué no tienes? Invoca tu espíritu. ¿Por qué no lo tienes? Ahí, a nuestro cuervo. Ahí, ahí. Vale, vamos a ver. Emily. Presentación amistosa y la conoce. Yo no lo entiendo, chicos. Mirad aquí. Mirad aquí a Dumbledore. Mirad esto. ¿Vale, chicos? Esto es súper importante. Ellas no se han dado cuenta. Y este libro tampoco. ¿Vale? No se han dado cuenta de que ha aparecido en la habitación de Dumbledore. Y yo solamente digo eso. Vamos a ver. Elogiale la casa. ¿Cómo está? Y vamos a sentarnos y a charlar aquí. Porque aquí... Mirad cómo está Chloe. Mirad cómo está Chloe, chicos. Miradla cómo está. Ay, pobre Chloe. Cariño. Oye, me está dando... Estoy viendo esto, pero esto... Y esto no es para aquí este señor. Es simplemente para ellas. Que después en el siguiente capítulo lo veréis. Yo solamente os digo eso. Vamos a contarle una historia increíble. No te preocupes. Todo se arreglará. Y van... Van a estar... Yo también perdí a mis padres. Solamente estoy con mi hermana. ¿Vale, chicos? Él va a hablar... Va a hablar con ellas. Y va a decir... No os preocupáis. No preocuparse. Yo estoy aquí con vosotras. Yo os voy a apoyar. Sois también brujas como yo. No preocuparse. Va a hacerle una imitación a las dos para intentar animarlas un poquito. Va a preguntarle si es una sirena a Emily. Sí, porque sí que sabe que no es sirena. Pero bueno. No pasa nada. ¿Veis? Aquí están. Aquí están hablando los tres. Vale. Están tristes. Vale. Nuestra querida Chloe está un poco más. Y Emily también. Parece que están animadas un poquito más. Elogíle también la casa. Que la casa está muy bien. Antes os habéis dicho a Emily y ahora díselo a Chloe. ¡Duelo intenso! Una sirena que te he dicho veces. Vale. Conocemos a Emily. Mirad con Chloe. La está conociendo bastante. O sea que es muy perceptivo. Se está trasladando así. A ver. ¿Por qué te trasladas así? Vamos, vamos, vamos. A ver quién puede. Usar siempre escoba. No usar... A ver. Hechizos. No. Hechizos no. Práctica no. Abrir libro tampoco. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. A ver cómo... Atuendos. Había un modo de que no se teletransportara así. Madre mía, el duelo de verdad. Vale. Un poco de entrenamiento. Pues ahora con ella. Ahora con Emily. Vamos a pedir también... Ofrecer... Vamos a hacerle ya una ofreción de enseñarla. Porque... Mirad, chicos. Buscan empleo o no. ¿Dónde estás? Ah, aquí. Los puntos. Mirad él lo que tiene y mirad lo que es. Él ya es virtuoso. Le falta. Tiene que aprender varios hechizos. Sobre todo se le da mal la alquimia. ¿Vale, chicos? Pero ya sabe, bastante hechizos. Le quedan muy poquitos por aprender para ser... A pesar de ser ya virtuoso. Le falta muy poquito, muy poquito. Vale. Venga, vamos a hacerle. Vamos. Pero... Vamos a ver. Ay, es que no puedo. Vale, un momentito. Te voy a coger el baño, ¿vale? Necesito ir al aseo. Ahora... Ahora hacemos lo que... El duelo que te quiero enseñar. Venga. Ofrecer instrucción mágica, va. Él va a... Se ha inmiscuido ya en su casa. ¿Por qué no? Vale. Emily está... Duelo intenso. Llorar la pérdida. No, 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 no. Madre mía, madre mía. Ay. Madre mía, ¿cómo está? Duelo mágico. Venga, un duelo intenso. Va, vamos a también que se te pase todo. A ver, batirse en duelo. Por conocimiento. Déjate eso y vamos a hacer el de conocimiento. Va. Ahí está. Venga, vamos. Emily está más reticente. Nuestra querida Chloe... A ver, Chloe siempre ha estado, pues, bajo el yugo de sus tíos. ¿Qué vas a hacer? Llorar la pérdida de Dumbledore. Claro, él sabe que hay algo mal. Él lo sabe. Él lo sabe, pero tiene también que... Que hacer, pues, el paripé, por decirlo de alguna manera. Vale, vamos a ver. Vamos a hacerlo. Vale, sí. Con... Con ella sí que lo hace. Ella sí que... Sí que... Sí que quiere. Sí que la tiene más acaramelada. Por decirlo de alguna manera. Así que, chicos, Emily nos puede costar un poco más. Pero lo que realmente nos ha dicho... Nos han dicho esta gente. Que haga con Chloe. Vale, que intente con Chloe conforme más pueda. Vale. Acaba de aprender un hechizo. Vale. Vale, estupendo. Otra vez se va a... Ay... Con Dumbledore. Otra vez. Él tampoco... Es que no, no está... No, no se lo termina de creer. Vale, chicos. Así os lo digo. No se lo termina de creer. Él va a limpiar un poco las cosas. Hay que... Les voy a ayudar. Mirad, las poléticas están súper cansadas. Están reventadas. Vale, aprovecha que ahora está ahí para hablar con Emily. Para esas asperezas que está teniendo... Llámala, llámala. Poder... Limarla, sí. Lo que he dicho. Vale. Ven, deja a Chloe que está cansada y vamos a hablar. Ahora, tenéis que ser fuertes. No podéis decaer. Ahora esto es una cosa que ha... Que ha ocurrido. Pero encontrarán al culpable. Vale, ¿en serio queréis sentaros ahí? Pues bueno, pues sentaros ahí. Yo no voy. Intenta el animal. Intenta el animal. Pedir pastillas. No. No, 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 no. A ver. ¿Qué podemos hacer? Vamos... Yo que sé. Vamos a conocer mejor. Vamos... Vamos a ser graciosos. Va. Vamos a contar una historia graciosa. Vale, sabemos que es Snow. Hablar el motivo de la tristeza. Nuestra es triste. Madre mía, si es que... Evocación de un difunto. Él también. Vale, vamos a cotillear. Vale, vamos a hablar. Ahí está. Vamos a... A intentar. Vamos a preguntarle cómo ha ido el día. Ahí está. Venga, no te preocupes. Que vamos a seguir con la escuela. Vamos a estar súper bien. No preocuparse. Vais a seguir para adelante. Vale, ella parece que se lo está ahora tomando mejor. Y me parece que... Que va a funcionar también. Que ya la está... Sabemos que es romántica y irascible. Vale, poco a poco están... Está cayendo ya en su juego. Las dos. Elogiar el estilo. ¿Dónde está Chloe? Chloe se acaba de levantar. Vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está el que yo quería? ¿Dónde está? Contar una historia increíble. Sigue, sigue. Caramela te las a dar dos, chicas. Venga. Oye, están prácticamente iguales ahora, ¿eh, chicas? Sí, chicos. Consolar por muerte. Vamos a consolarlas. A ver, lo que sí que voy a hacer es voy a cambiarles el atuendo. Vestidor. Cambiar el atuendo. Voy a colocarle este. Y a ella se lo voy a quitar porque estamos dentro de casa. Así que... No, aquí no. Vestidor. Cambiar el atuendo. Le voy a poner este. Porque también quiero... Uh, perdonadme, chicos. Quiero una foto de... De estos tres. Vale. Venga, va. Consuélalas. Que sabes que... Que se lo merecen. Madre mía. Madre mía. Mirad esto. Mirad esto. Mirad esto. A Chloe la ha afectado más, ¿eh? Ha afectado más todo. Está la pobre... Que no puede. Mirad, miradlas. Miradlas a las dos. Chicos. Ahí estamos. A ver. Quiero cogerla a ella. Ahí. 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 Vamos. A consolarlas. Así. Así, así, así. Ay, de verdad. Ay, de verdad. Chicos. Si supieran ellas. Si supieran ellas todo esto. A ver. Uy, espérate. Espérate. ¿Podemos otra vez consolarlas? A ver. Amistoso. Porque ella está fatal, ¿eh? Ella está fatal. A ver. A hablar de intereses. ¿Ya se le ha pasado? A ver. A ver, a ver. Preguntar ingresos. Ya se le ha pasado otra vez. Lo hemos hecho tan bien que ya se le ha pasado. A ver. A ver. Voy a quitar esto. Madre mía. Todavía sigue. Todavía sigue, chicos. Vale. Conocer. Vamos a intentar otra vez. Hacérselo. A consolarla. Y si no. Ya vamos a dejarlo ya. Porque ya hemos hecho también el primer contacto. Ya. Después de esto. Creo que ya. Ya se. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer por hoy. Ahí. Espérate. A ver. Así. Vamos a hacer. Estas fotos, chicos. Sabéis que las estoy subiendo a Instagram. Y la veréis todos los días. Hay una foto. Así que. Mira. Espérate. Que también lo ha consolado. Él a ella. Ella a él. Míralo. Míralo. También lo ha consolado. Vale. Vale. Pues, chicos. Vale. Pues, chicos. Creo que vamos a dejarlo por aquí. Ya hemos aprendido un hechizo. Ya hemos hecho lo que nos han dicho que teníamos que hacer. Y yo creo que vamos a dejar el capítulo por aquí, chicos y chicas. Madre mía. Se nos va. Aquí, aquí. A ver. Mira, mira esto. Qué guay. Me encanta. Me encanta. Yo voy a hacerle una foto. Así. Y creo que con esta imagen, chicos y chicas, vamos a terminar el capítulo por aquí. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Enamorará a una? ¿Enamorará a la otra? ¿Qué hará? No lo sé, chicos y chicas. ¿Qué va a pasar? ¿Caerá una? ¿Caerá las dos? ¿Qué va a pasar? ¿Se enamorará nuestro querido Ryan o no? Dejadme en los comentarios qué puede pasar. Así que yo me despido de todos vosotros. Suscríbete si es la primera vez que ves uno de mis vídeos. Si te gustan los sims, dale like para que de verdad sepa que te está gustando esta serie. Y yo me despido de todos vosotros con un chao, chao. Y yo me despido de todos vosotros con un chao, chao.